Alto Verde Bienvenidos, Alejandro Paredes te presenta el siguiente video Aquí, en Alto Verde Querido Cultural Tu canal en Youtube Bueno, mi nombre es Elian, Elian Pérez Y soy parte del grupo Alto Vuelo Hola, mi nombre es Nahuel Mi abuela Aguirre y somos de Alto Vuelo De Alto Vuelo, somos nosotros dos nomás por ahora Tenemos muchos planes de formar una banda Con varios instrumentos, pero por ahora somos nosotros dos Y hacemos rap, rap y reggaetón Pero rap con ciencia, llevando un mensaje diferente para todos los jóvenes Porque desde chicos empezamos a escuchar rap Antes bailábamos breakdown cuando éramos chicos acá en el patio de la casa de Elian Con un montón de chiquitos y siempre fue el rap el motor de todo esto Fue la música que más nos identificaba por sus letras, por lo radical que es y lo real Que cuenta las cosas que uno vive Por eso elegimos el rap Y bueno, como es lo que nos identifica, lo que nos gusta, elegimos que el rap sea la forma de expresión Y además el rap siempre viene del barrio y todo eso Entonces como nos identificó mucho, quisimos hacer el rap Para nosotros, sí, siempre fue un... No la religión en sí, sino Dios es el que influye mucho en nuestras vidas Que nosotros íbamos a la escuela, a la ESEA Y conocimos a Dios desde muy chicos Y siempre encontramos en Dios la salida de todo, ¿no es cierto? Y yo creo que sin ser tan religioso, ni tan fanático, ni tan radical con la iglesia, digamos Sino siempre con un mensaje de parte de Dios Sino con esa cosa buena que tenemos todos los seres humanos Sin necesidad de ser oyente, ¿o no? Sino buscar lo positivo del ser humano Y Altoverde y la violencia, siempre la violencia fue algo que supuestamente lo identificó mucho a través del medio de Altoverde Siempre que se habló de Altoverde se habló por algún tema de violencia, por algún muerto, por algún herido O por algo que haya pasado y la mayoría de las veces en los jóvenes Entonces nosotros el mensaje que tiramos es directamente para los jóvenes Para nosotros, para nuestros amigos, porque son nuestros amigos los que se matan Los que vemos, los que nos criamos todos juntos Y después de a poco se fue viviendo un grupito por acá, otro por allá Y sin darnos cuenta Cuando estábamos todos juntos, después cuando fuimos grandes Y terminaron todos agarrando tiros entre nosotros, digamos Nosotros no porque nunca nos enganchamos, pero entre nuestros amigos No sé si me explico bien Entonces lo que nosotros queremos hacer con la música Y creo que está dando resultado Es llevar un mensaje, un mensaje bueno para todos Y siempre hablamos de la realidad, de lo que vemos acá en el barrio Y como decía él, contamos nuestra experiencia y lo que nosotros vemos, ¿entendés? De nuestros amigos, diciéndoles, ey, ya fue muchachos, ya está Ya está, porque eso no ayuda a nadie Porque, como dicen en las canciones, que el barrio es de todo Y no solo de los que andan a los tiros y todo eso Que se dejen de joder Porque nuestro barrio es re lindo Y acá vive gente que trabaja, que se esfuerza Como nuestro viejo, que siempre se esforzaron para darnos lo mejor Y yo creo que es momento de que dejen de conocer el barrio por los tiros y todas esas cosas Y no que se vea el barrio Alto Verde por la gente buena que hay Por nosotros, como los chicos de la voz del pueblo Que se hable de otro tema cuando se refieren a Alto Verde No solamente de los tiros La discriminación, nos sufrimos, creo que es de Alto Verde Y me dice que no sufrido discriminación, no le creo Porque hasta allí mismo, en la escuela, obviamente Si vos fuiste a alguna vez, o el que fue a la escuela del otro lado del puente Seguramente sufrió discriminación Hasta después de los maestros, sin hablar de los compañeros Y después, bueno, de la policía, en parte, cuando vos estás del otro lado Te dicen, cien, o sea, por portación de cara ya te llevan Vos les decís que sos de Alto Verde, chao Pero olvidate que por ser de Alto Verde ya te llevan Y aguantate ahí adentro Y el trabajo Vos a pedir trabajo Seguramente sos el último que van a tener en cuenta por ser de Alto Verde Nada más que por eso O quizás te dijeron que sí, que vaya Y vos fuiste y cuando te dijiste allá que sos de Alto Verde te hicieron volver Es así Sí, siempre la familia Como yo te decía La familia siempre está ahí Siempre cuando uno quiere bajar los brazos o algo Siempre están apoyándonos Siempre están orando por nosotros, nuestra familia Y es más, mucha gente ya que nos apoya así en la calle Muchas abuelas, muchas señoras grandes que nos dicen No aflojen chicos, sigan Y yo creo que eso es lo que nos da mucha fuerza El sueño, el primer sueño mío es Ver el barrio un poquito, aunque sea cambiado Un poquito de parte de mis amigos, más que nada Más que de si hacemos el asfalto, no hacemos el asfalto Y de la luz y si avanza el barrio en ese sentido Más ver a mis amigos un poquito cambiado, aunque sea La mentalidad un poquito cambiada de ellos Sería para mí un gran sueño cumplido ya desde ahora Un sueño muy, sí, medio Y un sueño grande, no sé, hacer música toda mi vida Y poder vivir de la música Porque es lo que me gusta en realidad Primero que busquen de Dios Que ahí está todo En Él siempre está todo Para los chicos de nuestra edad Que van a ver esto en el Facebook seguro Y que andan en la calle y a los tiros Todo eso, que se rescaten Ya fue amigo Porque preocupan a su familia Preocupan a sus madres Y no, no está bueno Ya está Llega un momento Que uno tiene que reaccionar Que dice Chao, lo que ya dice Una banda de tontería Que reaccione Que se den cuenta Que atrás de ellos Hay hermanitos Primos Y muchos chicos Chicos que lo están viendo Y que por ahí se quieren identificar Con ellos Y van a herir otra generación más Y son nuestros hermanitos Nuestros primos Nuestros seres queridos Más chiquitos Los que quizá Pueden llegar a vivir esa vida Y eso es lo que nosotros no queremos Siempre tratamos de dar un mensaje Para los jóvenes Pero nunca nos olvidamos Que atrás de nosotros Viene otra generación más Y eso es lo que queremos Que no se arruine Ese es el mensaje Bueno, para encontrar Algunas de las canciones O donde vamos a estar tocando El Facebook mío es Elianza Valé El Facebook de Nahuel Es Nahuel Aguirre O si no La página Del Facebook Alto Abuelo Oficial Ahí no pueden encontrar Y o si no En YouTube Hay varios videos Va a haber varios videos También Vamos a subir Algunos Esta semana Nos estamos despertando Ahora las voces Están calentando Y el Ale Paredes Que ahora no está grabando Un saludo Para toda la gente Que está mirando Alto Abuelo Está en la casa Alto Verde Representando Alejandro Paredes Te deja un gran abrazo De río Y te invita A un próximo encuentro Aquí En Alto Verde Querido Cultural Tu canal En YouTube De río